Música Converso en exclusiva con el candidato a diputado por el Distrito Nacional, la Circunstricción 3 del Frente Amplio, Ángel Pichardo, con nosotros en Dímelo Gente. Buenas noches Ángel, bienvenidos. Buenas noches hermano Valga Vila, que bueno tener la oportunidad de llegar a su televidente a través de su programa. Ángel, quiero comenzar esta entrevista preguntándole que le motiva a usted a aspirar a una currul en la Cámara de Diputados. Sí, la motivación tiene que ver con la decisión de un grupo de organizaciones comunitarias, profesionales, compañeros del área de trabajo y del movimiento, que hemos decidido apelar a las instituciones del Estado para desde ahí poder seguir impulsando las propuestas que nosotros hemos venido desarrollando desde los movimientos sociales y desde las organizaciones comunitarias. Yo soy portavoz de un equipo de inteligencia colectiva compuesto por profesionales de diferentes áreas, organizaciones comunitarias, personas de las comunidades, que hemos decidido construir una opción de política diferente, basada en la dignidad y en eso estamos, tratando de llevar nuestras propuestas hacia la gente de esta circunstricción. ¿Qué plantea Ángel Pichardo en los distintos ámbitos? Por ejemplo, usted está aspirando por una circunstricción que tiene muchos sectores vulnerables, la 3 en este caso, toda esa zona baja, para llevar algún tipo de solución a los habitantes de esos sectores que muchos de ellos han sido marginados por los actuales legisladores y también autoridades de los últimos gobiernos. Sí, entre las múltiples propuestas que hemos estado levantando, está una interesante que tiene que ver con el rescate, por ejemplo, de la Zulza, estableciendo lo que nosotros llamamos un circuito de turismo comunitario, donde con la integración y la participación activa de las organizaciones comunitarias podamos sacarle provecho y que las comunidades le puedan sacar provecho económico a estos atractivos, convirtiéndole a través de la inversión del Estado en circuito turístico, donde se pueden construir múltiples atractivos que tienen nuestros barrios, no solamente el tema de la naturaleza, sino también las múltiples actividades que desde aquí se hacen, como la cultura gastronómica, el tema del arte, el tema del arte urbano, el tema de las personas que son artesanos, artesanas. Entonces estamos proponiendo una línea de desarrollo de turismo comunitario, al mismo tiempo estamos proponiendo micro cooperativa, que incluya también a pequeños comerciantes, ya ni quequeros, peluqueros, modistas, motoconchistas, que con fondo del Estado, a través de legislaciones específicas, puedan constituirse en cooperativa y estas personas puedan acceder a préstamos con cierta facilidad, pero también no con el rigor financiero que muchas veces le impone la informalidad a la que estas personas deben acudir para tener algún financiamiento. Brevemente le expongo, hay una modalidad que es el SAC o la ruta, que a un peluquero, a un yaniquequeo, a un motoconchista, una persona le presta dos mil pesos y esta persona tiene que pagar cien pesos por veinticuatro o cien días. Estamos hablando de que está cediendo a un préstamo de, por dos mil pesos, pagar seiscientos pesos en veinticuatro o veintiséis días. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que contribuir al desarrollo de estos espacios, al desarrollo y al aporte de estos micro pequeños comerciantes, de estos micro y pequeñas personas del área de servicios, para que puedan acceder a esta línea de crédito desde una cooperativa en la que ellos sean parte. Esa es otra de las propuestas. Otra de las propuestas que estamos planteando tiene que ver con la modificación o la eliminación de la ley 8701 que establece el régimen de seguridad social, donde se establecieron las AFP y ARS. Y estamos diciendo que estos mecanismos deben ser eliminados porque tienen una lógica de comercialización y especulación financiera y la centralidad no son los seres humanos. Y nosotros hemos planteado que la centralidad de cualquier propuesta de seguridad social, de cualquier propuesta de salud, debe ser la dignidad y la buena salud de las personas, sacando de la lógica del comercio y de las élites financieras con sus intereses. Las AFP, por ejemplo, que es un tema que está en el debate nacional, está en el ojo del huracán. Toda esa lucha y ese movimiento que hay para el desmantelamiento de ese sistema de pensiones, actualmente, porque es poco equitativo a favor de la clase trabajadora, de los que le van descontando una partida de sus dineros que se ganan para luego entonces otorgárselo a través de una pensión, pero que muchos mueren esperando esa pensión. ¿Quién entiende usted que debe manejar esos fondos de pensión en la República Dominicana? Vamos a apelar, y como muy bien usted dice, Valga Vila, es decir, ese sistema se basó en dos fundamentos que le expongo. Número uno, el neoliberalismo, que establece sobre todo el beneficio de las élites bancarias comerciales. Y entonces, y un segundo elemento tiene que ver con la lógica de atención y atencionista del modelo de salud. Nosotros estamos diciendo que esas dos lógicas que sirven de fundamento deben ser desplazadas y poner al centro, por un lado, a los seres humanos en su vida digna, y por otro lado, en el tema de salud, manejar la multidimensionalidad del ser y la integridad en el proceso de salud. No solamente la atención, que es importante, pero también hay que garantizar a través de un régimen de nuevas leyes, de nueva normativa, sobre todo la atención en el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria, la alimentación sana, la creación y la proliferación de buenos ambientes para las buenas relaciones, el tema del bienestar económico, el tema de la no discriminación. Es decir, son todos estos elementos que entran en lo que es una visión más holística del tema de salud. Y claro, que nosotros tenemos la suficiente inteligencia poniendo a girar, poniendo al centro de los seres humanos, y que el Estado, entonces, pueda garantizar una vida digna y un retiro digno a las demás personas sin intermediación de los sistemas financieros. Conociendo que Ángel Pichardo viene de los litorales, de la sociedad civil, de las luchas sociales, los movimientos comunitarios también, renunciaría o continuaría recibiendo los beneficios que otorga el privilegio de ser legislador en la República Dominicana, en el caso de los diputados, el cofrecito y otras ayudas de gestión social. Interesante pregunta, porque nos permite desarrollar las tres propuestas con las que nosotros iniciamos, lo que llamamos la dignificación de la honorable labor legislativa. Y nos sustentamos en tres propuestas. Número uno, la renuncia de todos los privilegios que reciben los legisladores, incluyendo el cofrecito, el barrilito y las exoneraciones que por ley le corresponden, moviendo y movilizando a la gente para que este tipo de ley de privilegio sea derogada. Ese no es el fin, el objetivo, el propósito de un poder legislativo. Y un segundo elemento tiene que ver con lo que estamos llamando el Congreso Abierto, que significa que un legislador electo por una demarcación debe volver a sus comunidades, debe volver a las organizaciones a escuchar y también a dar cuenta, rendir cuenta de cómo está haciendo su labor legislativa. Y un tercer elemento tiene que ver con algo muy novedoso, que estamos planteando las revocatorias de mandato, en tanto se desarrollen las instancias correspondientes para que cualquier legislador electo que se aleje de los criterios o para los fines que fue electo, no cumpla con su rol de defensa del bienestar y del verdadero progreso del pueblo, pueda ser revocado de su mandato a través de las instancias que podamos ir construyendo al tiempo que desarrollamos una cultura política basada en otros parámetros que deben fortalecer la democracia, como es precisamente la democracia participativa que se logra con la participación consciente y activa de sus ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, Ángel, porque se nos está acabando el tiempo, sabemos que usted va por un partido que todavía es minoritario, el Frente Amplio, que actualmente tiene representación congresual y municipal en algunas demarcaciones del país, pero ¿por qué por el Frente Amplio y cuáles son esos sectores que además están respaldando al candidato a diputado Ángel Pichardo por la circunvisión número 3 del Distrito Nacional? Sí, nuestra candidatura va por el Frente Amplio, pero le contaba que surge de un grupo de movimientos y organizaciones comunitarias, pero también de compañeros, de profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo soy catedrático, surge incluso de una propuesta hasta de mis pacientes, que como médicos me han solicitado, apoyado en todo este proyecto. Es un proyecto que cada día crece, cada día congrega personas individuales, pero también organizaciones comunitarias y movimientos independientes que han visto en nuestra propuesta la posibilidad de trabajar realmente por la dignificación de los barrios. En ese sentido, le agradecemos a que programas como ustedes nos permitan llegar a las personas de la circunvisión número 3 de los barrios para que juntos y juntas podamos desarrollar una nueva experiencia de cultura política en la República Dominicana, donde esté por delante la dignidad de las personas. Siempre le decimos a las personas, luz a nuestras mentes, amor en nuestros corazones y paz con nuestras acciones. El mensaje final a toda la gente de la circunvisión 3, ¿y en qué casilla viene usted? El mensaje final es, como le decía, hacer un voto de conciencia, hacer un voto que realmente reconozca. Hay gente que tiene 20 años siendo diputado por esta demarcación y no dan la cara por ella. El llamado es a tomar en cuenta los candidatos y candidatas, como es nuestro caso, que podemos aportar y que hemos dado la cara toda la vida. Y estamos en la boleta número 9 del Frente Amplio al final de la primera línea y estamos en la casilla número 5. Estamos haciendo un llamado a los barrios de la circunvisión número 3 para que formen parte cada vez más de este proyecto de dignidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Pichardo. Deseable los mejores éxitos en este proceso del próximo domingo 5 de julio. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y abrazos del alma. Gracias. El doctor Ángel Pichardo, candidato a diputado de la circunvisión 3 del Distrito Nacional por el partido Frente Amplio. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!